Seguimos con más información esta vez local y en la carrera más observada de este ciclo electoral, la republicana Mia Love y el demócrata Ben McAdams se enfrentaron durante su único debate anoche. Karna Mejía estuvo presente en el Salt Lake Community College en Sandy y nos tiene el resumen. Así es, las encuestas muestran un empate entre McAdams y Love, algo que se observó anoche con el tono enérgico de parte de ambos candidatos en esta la carrera por la Cámara de Representantes del Distrito 4. La representante Mia Love, quien está defendiendo su asiento, habló de su trabajo en pasar cinco proyectos de ley este año, incluyendo financiamiento para los incendios forestales y las escuelas. Apuntó a sus esfuerzos por liberar a Joshua Holt y su esposa Tammy tras su encarcelamiento en Venezuela. Sin embargo, el alcalde del condado de Salt Lake, Ben McAdams, respondió diciendo que Love está más enfocada en los intereses de su partido. Y así continuaron en temas como la deuda nacional, educación, seguro social e inmigración. Love expresó simpatía por la comunidad indocumentada al hablar de sus padres haitianos y dijo que durante años ha sido una líder en buscar una solución al tema de inmigración. Love apuntó a su trabajo a favor de los soñadores y culpó a los demócratas de no haber apoyado sus esfuerzos. Sin embargo, McAdams respondió diciendo que en múltiples ocasiones Love votó por quitar el financiamiento a DACA. Ambos candidatos expresaron su disgusto por la separación de familias y dijeron que se necesita una solución incluyendo más seguridad en la frontera. Aunque McAdams no dio detalles específicos, dijo que se necesita un congreso que tome acción. Después McAdams se comprometió nuevamente a proponer una reforma migratoria en su primer año de ser electo. Anteriormente dedicamos un reportaje a la posición del alcalde Ben McAdams. Aún estamos esperando una cita para entrevistar a la representante Mia Love y los mantendremos al tanto. Regresamos contigo. Excelente resumen, Garna, muchas gracias por la información y le recuerdo a usted que nos está viendo en este momento que puede ver estos resúmenes y detalles sobre no solamente los candidatos que estarán presentes en la boleta de este 6 de noviembre, sino también las enmiendas y mucha más información en la sección Decisión 2018, en nuestra página web que ya la conoce memoria, www.telemundoyuta.com.